esto que viviendo con el tema de la de la de la de espadas está muy 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 bueno va a estar este game estamos esperando ahí que también de ponerlo está aquí todo verdad saludos aquí y saludos al guardia de las marchas nuestro amigo furro dice atma qué comentario que grande la cola de mío de alero que también nos escucha saludos del admin al guardia les más están en boros de ahorita vamos a ver un bastante control a crimio que no me quien le dice ahí a chris que conecta el control el guardia de la marca grande grande está jodiendo el guardia equivocado el guardia que tiene que cuidar el otro verdad no sé quién trajo ese wario pero parece que es el espíritu de cava que nos está acompañando en el stream este es el bond check más largo que he visto no sé que realmente no sé qué tantos pruebas ya que como que 10 segundos ya estuvo pero es solo un short hop no sé son cosas de tegu supongo es decir lo que tiene que el majestic es comprarse un motor nuevo cada torneo pues y cheque no hay problema aquí está el espíritu de cava acompañándonos como sea velón taco su 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 felicidades crispy llevándose el primer game del set aquí solo existe unos nombres raros en maya Así solo existe For María, aquí solo existe For SPS, For Tego, aquí nadie tiene su nombre real. Ponen los caracteres en cirílico y ponen un nombre escrito en un ruso antiguo o una cosa así. Como cuando ponían los nombres en Bruce Cape. Nombre de Messenger. Tu bichichita agujo con 10 signos. Bueno, y si empezamos, Creepy vs. Majestic, duelo de Tegucigalpa. No tengo ya que es Sari Neverk, pero bueno, ya le preguntaremos. Y empezamos esta vez en Small Battlefield. Yo nunca en mi vida he visto un Mewtwo, ni en torneo, ni siquiera torneos de afuera. Todas las veces que Creepy ya jugó, incluso la vez que Creepy hizo una rune legendaria en Smash 4, en el difunto Fusion Café que vino a ganarle a todo mundo esa vez. A mí me gusta jugar Mewtwo, pero realmente nunca lo he visto jugar en torneo. Bueno, Mewtwo va sacando la ventaja bastante bien. Bien, fiel al playstyle, un nerf por acá, escudo. John Link, bomba flecha. Bien ahí buscando off stage, recuperarse. Excelente, es el Shadow Ball de Mewtwo sacando daño. Ya está en 103 y Creepy apenas lo han tocado. Y ahorita está en kill percent. Cuidado con un backer a Mewtwo. Bien con esos nerfs. Excelente Creepy. Bien Creepy jugando bastante bien. Excelente Creepy jugando smooth en Mewtwo, pues. Sí, honestamente ahorita el movement de Creepy está bastante bien, bastante bien, moviéndose súper bien, entrando como debe de entrar. Y Majestic Soul en bastante problema, pero vemos que él está encendiendo ahí los motores, logrando hacer ese porcentaje. Cuidado con esa situación, lo logra hacer Japs, lo manda off stage. Este stock como que cambió completamente a Majestic. Sí, ya sabe, ya se despertó, se despertó. Se mete ahí, poniéndose al tanto, ya ven, no lo ha tocado, ya lo llevó a kill percent prácticamente. Bien esa bomba, aunque le permite regresar a Mewtwo. Castigando ahí ese teleport, que tal vez debe haberse hecho, tal vez arriba de la plataforma. Excelente con ese forward throw. Buen condicionamiento ahí con la bomba que estaba a punto de estallar. Forzándola con el shield. Majestic Soul reconociendo que Mewtwo iba a querer el shield porque la bomba ya iba a estallar. Va de un solo, hace un grab para tirarle con un forward throw, que es que otro de... De John Link en ese porcentaje. Excelente, bien ahí ese up B a upper. Ojo con los backers. Cribby manteniendo cargada la Shadow Ball para lanzarla ahí en un momento adecuado. Buscando entrar Boomerang, luego un dash attack. Nerd de Cribby otra vez. Es feo ese nerd de Mewtwo porque siento que, o sea, así como lo tira Cribby, es como seguro porque... Lo hace como deslizado. Le hace un cross up, le hace un cross up y llega tan lejos que no lo puedes castigar. Difícil castigarlo. Te puede hacer shield pop, es multi-hit, honestamente. Una muy buena opción para entrar. Y Cribby tiene bien dominada ese Sliding Mare, algo así. Lo hace muy bien. Cuidado ahí, trata ahí por un downer después de ese flexazo. Esa velonada ahí, cuidado. Vamos a ver bastante downer. Lingering hitbox, disjoint y mata. Sí, no, el downer de Young Link es bastante bueno si lo utilizas bien. Cuando haces un rising downer, que he visto que a Majestic Source le encanta. Y Cribby logra hacer un grab ahí con Backthrow, matándolo temprano. Solo que Cribby hay un alto porcentaje. Vamos a ver si logra cruchar. De lo que he jugado con Majestic, le gusta bastante confirmar al downer. Como que de un fair, de un up-b, así es como mata usualmente. No lo culpo. Aquel Link o Young Link no le va a gustar a ser downer, pues. Para eso vivimos. Sí, no, cabrón. Downer y Nair. Saludos a Pato Hueso. Tirar Nair y downer al aire es mi pasión. Mientras Majestic, el downer mejor. Uy, cuidado, no logra llegar un poquito corto ese grab de parte de Young Link, pero siempre lo va a castigar. Vendemos a ambos jugadores tratando de mantener el stage control y Lutu trata de salir de la plataforma, pero no puede Young Link. Si se albastas contra Young Link, mete presión, va. Es complicado, fíjate, porque como es bien rápido. Uy, cuidado, trató de hacer la conversión. Uy, excelente. Uy, la cola. Downer y Nair definitivamente muy, muy buena opción de parte de Majestic Souls, recuperando el tempo de ese juego, porque honestamente Chrisby estuvo jugando. Empezó con todos los poderes de Chrisby al inicio, pues. Chrisby estuvo jugando exageradamente. Empezamos con dos stocks. Sí, todo el set, perdón, todo el game estuvo jugando exageradamente bien Chrisby con la ventaja, pero Majestic Souls en esa última stock dijo, uy, aquí hay algo que estoy haciendo más. Ese cambio de momentos de Majestic estuvo excelente. ¿Para qué? Excelente. Sí, no, honestamente que estuvo muy buena ese primer game. Así que estoy emocionado por ver lo que estos jugadores pueden darnos en estos siguientes games. Probando 1-2, probando 1-2. Una match de Tegus contra Tegus aquí en el Summit Hondureño en la Smash House. Saludos a la Garza que nos está viendo. Me dicen que ese Mewtwo es más 252 SPA, más 252 SPI, ¿cómo así? Crippy entrando con todo, buscando entrar, Nair, Fair, un OP ahí, cuidado con esos errores ahí, Chrisby, que lo dejan expuesto offstage. Ah, Mewtwo se recupera de todo, man. Yo sé que Mewtwo se recupera, pero un error ahí, ponerse de esa vantage innecesariamente, perderse el control, te puede dejar en una situación complicada. Bien, Crippy metiendo presión con el Shadow Ball, buscando entrar, forzando el error. Bien ahí, nos logró castigar después de todo el whiff, hookshot. Yo sé que varios de nosotros hubiéramos hecho grave y después nos castigan con ese spot, yo hubiera sido el primero. Yo también. Bien ahí, Flecha, bien con otra vez Flecha, Boomerang, lo obliga a regresar por abajo, la bomba lo condiciona, bien ahí Crippy con el Mind Control regresando a los proyectiles. Excelente ahí, follow-up. Boomerang. Chrisby tiene como su habilidad secreta, es que siempre juega mejor en la segunda stock, específicamente la segunda. Cuidado ahí con ese shield poke, hasta posible shield break si no suelta, bien utilizando el multi-hit. Fíjate que con los jabs es bien difícil que pase con una situación de shield poke. Sí, porque casi siempre va a terminar de gestionar shield poke primero. El shield poke le hace, más bien lo salva. Le salva el shield poke. No viste esa tragedia con la cola. Ya se había alejado, pero le agarró la cola a los pin. Horrible. Es la historia de tragedia de todos los Mewtwo. Sí, definitivamente. Estamos a salvo. Cola salvaje aparece y se come el ataque. Excelente ahí, punichando. Sí, mal. Mal get-up. Sí. Excelente ahí la conversión a hopper. Esos hoppers de parte de Majestic están a un punto ahorita, logrando quitar esa stock nuevamente. Y ahorita estamos viendo a Chrisby en una desventaja mucho peor. Uy, qué buena esa. La escena ahí de backers, logrando sacarlo a State, haciendo el porcentaje y bastante sólido en este juego, Majestic Souls, honestamente. Muy bien. Fue un juego, creo que mucho más parejo, mucho más, perdón, inclinado a favor de Majestic. Creepy creo que esta vez está sudando un poco más. O sea, más de un stock de ventaja que le lleva ahorita a Majestic. Majestic está bien cómodo. Boomerang, bomba, flecha, esperando que Mewtwo se acerque. Sabe que la ventaja la lleva él y que el que tiene que buscar hacer la tarea es Mewtwo. Sí, no, exacto. Y mira, muy bien posicionado ahí la bomba, cubriendo el rol, saltando para cubrir el salto. Cubriendo todas las opciones. Bien, Chrisby. Mewtwo de Chrisby dice, tomaste fair, te voy a quitar esa stock y ahorita Chrisby con 70% en su última stock de este segundo game. Vamos a ver si logra aclochar, pero Majestic Souls lo está mandando a State. Va por ese downer que te digo, mira, hace double jump downer y el downer cubre todo. Todas las opciones. No es que cubre todo, sino que cubre el salto y es super safe. Si Mewtwo hubiera usado el salto, ahí está. Te das cuenta del potencial que tiene Young Link porque la bomba no siempre explota al tocar el piso. Se queda ahí por un par de segundos. Ajá, sí. Definitivamente. Así ves a Majestic ver cómo forza o trata de limitar las opciones de Chrisby. Sí, dejando la bomba en el piso. Sabe que no puede pasar porque está a punto de estallar. Snake Junior. Sí, pero ahorita vemos a Chrisby offstage tratando de comprar así, cuidado ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chrisby, esa Shadow Ball ahí. Sí, un Blunder ahí no logró zaparse de esa Shadow Ball y pues le costó este game. Mewtwo, you self-destruct. Lastimosamente, lastimosamente para Chrisby, este era un game bastante importante, siento yo, porque ya ahorita ya estamos en su último, que podría irse 3-0 si no se ponen pilas para este último game. Majestic Souls, honestamente, jugando exageradamente este set, luego de, luego de, se adaptó en el primer game y desde ahí solo ha mantenido ese momento y ha mantenido esa ventaja. No salió mod estelada, más el Mewtwo, salió Adamant, jaja. Más 10 para el chiste de Pokémon, saludos ahí a todos los viewers. Rigbone. What was he cooking? Let him cook, let him cook. Otra vez volvemos a Small Battlefield. Vamos a ver qué pasa en este game 3, si Chrisby no cambia algo, este set se lo va a llevar Majestic. Castigando ahí ese Falling Mare al Shield con un OP de Young Link. Boomerang, Bomba, Dash Attack, Boomerang. Chrisby buscando usar el Sabre, creo que es ese o, no, perdón, el Telequinesis. ¿El cuál? Con el que reza los proyectiles. Se me olvidó cómo se llamaba ese, ¿no? Está usando ataque psíquico, no le vamos a poner mente a eso ahorita. También excelente con ese Falle Young Link. Haciendo cosas con su mente. Usando Calm Mind. Un buen, buen ahí Falle de parte del Young Link de Majestic. Nuevamente, la historia de este set se adaptó una vez en el primer game y ahora ha mantenido la ventaja todo este tiempo y la está volviendo a hacer en este último game. para Chrisby si no logra ganarlo. Y ahorita tratando de buscar esa ventaja y buenísima de parte de Chrisby. Lo manda afuera con un fail. Y logró mantenerse en cero, güey. Sí, logró mantenerse. Bastante, bastante calmado Chrisby. Excelente ahí. Creo que, creo que si logra hacer un poquito más de porcentaje va a estar en una muy buena posición para afibarte este game y llevarnos aquí el poder. Está castigando bastante ese Nair. Majestic. Cuidado ahí con ese jump al ledge porque se termina comiendo ese fair siempre. Majestic es, lo que me he fijado en este set es que es letal ni siquiera en el ledge trap, sino si vos estás en la orilla. Exacto. Si vos estás en la orilla te vas a comer una conversión a fair, una conversión a upper. Mínimo. Me da el boomer a fair y ahí casi. Bueno, exactamente. Buenísima de parte de Majestic. Lo manda a offstage Mewtwo con un buen DI. Lo brazo de ver. Cuidado ahí. Uy, buena. ¿Le fue? ¿Se fue? ¿Oper? Sí, ese es Oper. Majestic Sos cayó ahí en Confirm. Creo que tal vez el DI de Chrisby lo ayudó porque estaba haciendo ahí. Cayó con un downer vendido y se comió. A Paul le gusta esto. A Paul le dio me gusta. Que no te ponga Majestic a hacer tech chase en la plataforma. Sí. Por favor. No, buenísima. Uy, cuidado ahí. Trata de ir por el fair, pero no conecta. Es muy lagoso. Un buen teleport de parte de Mewtwo. Uy, mira. Barria en air. Barria en air out of shield. Este comentario. Son, ¿por qué no estás ahí? Uy, trata de ir por ese dash attack, pero vemos a Young Link haciendo su propio dash attack. Van andando para afuera y nuevamente conecta la bomba, pero no logra conectar ese fair. No sé si es que está haciendo un DI mix of Chrisby ahí, la verdad, pero está un poco interesante porque hay otras conversiones que no veo que las fallan. Entonces, uy, cuidado. Estamos ya en 80, 100. Lo salvó la bomba. 110% es la última stop de Chrisby en este set. Si no logra acrochar, buenísimo. ¡Qué excelente! Ese follow-up con ese fair off stage. Qué buena conversión de parte de Chrisby. Un beaters ahí con el shout-out que no se esperaba a Majestic. Lo manda off stage, reconoce cuánto knockback le va a hacer para conviarlo. Excelente, de manual, de manual casi. Honestamente, muy buena de parte de Chrisby. Chrisby demostrando por qué llega Summit, porque es un personaje, un participante fuerte, siempre en Smash. Son esas cosas que iba a cuesta arriba, va 2-0 en los sets, pero aparece Chrisby, consigue un game, vuelve a estar vivo. No, Chrisby demostrando por qué Mewtwo lo conseguía hasta... Mewtwo use Max Revive. Sí, demostrando por qué Mewtwo lo conseguía hasta el final del juego en Pokémon Red y Blue. Aquí el mero Pokémon legendario con esa conversión muy buena de parte de Chrisby. Vamos a Game 4. Backer, OB, luego un downer por ahí, castigando el NERF, flecha, metiendo bastante presión en ese par de interacciones ahí. Le metieron 70 de daño a Mewtwo. Bien con ese fair, cubriendo el recovery. Cuidado ahí con el querer castigar ese OB de Young Link. Ya te ibas a emocionar por... Yo vi ese downer también. Siento que cambió el momento de nuevo, esta vez a favor de Chrisby, a pesar de que tiene un poquito más de daño, pero... Hemos estado en esta situación antes, donde Chrisby parece haber tenido una súper ventaja. ¿A quién será que favorece jugar en Carlos en este game? ¿Favorecerá a Mewtwo? Yo lo siento neutral, fíjate. Yo honestamente pensaría que favorece más a Young Link. Le da el espacio que necesita. Puede cambiar más, hacer sus conversiones en el stage. Perdón, en las plataformas que están extensas. Entonces, en general, pensaría que le beneficia más a él. Aparte, los sonidos normalmente se benefician en general de stages más grandes. Entonces, tienen más espacio para poder correr, para poder soñar. ¡Qué excelente opción! Muy buena, muy buena. Chrisby consiguiendo ese stock para que no se le escape tan lejos. Cuidado ahí con esa conversión. ¡Uy! Cuidado. Ve neutral, buscando poner incómodo a Chrisby ahí offstage. Mira cómo lo forzó a saltar por esa bomba, ¿eh? Ajá, esa bomba ahí hace daño, psicológico incluso. No, sí, solo tener la bomba ahí... Tenerla enfrente, ¿sabías que va a explotar? Sí, o sea, te condiciona o a saltar o a escudo, como dijo... Exacto. ¿Será que Majestic será el Dr. Bombas de Tegucigalpa? Eso parece, fíjate. Dr. Bombas, sucursal de Dr. Bombas. Siempre hay una en la batalla. Le ha metido bastante daño a Majestic. Hoy ya solo tiene 2% versus 150 de Mewtwo. Bueno, vemos a Chrisby ahorita tratando... ¡Uy! Un F-Match ahí. Innecesario. Sí. Y castigado ahí al final perdiendo el stock. No lo tocó, mira. 2% hasta ahorita. Sí, vamos a ver a Chrisby. Probablemente se arrepiente de haber decidido usar ese F-Match en esa situación. Pero veamos si logra recuperarse ahorita Majestic Souls. Nuevamente respondiendo, adaptándose a este Mewtwo bastante fuerte de parte de Chrisby. Pero tal vez no pueda ser suficiente porque ya estamos en la última stock de este cuarto game para Chrisby. Uy, buen F-Totahí. Lo logra matar a Sage. Vamos a ver. Va hasta el fondo para tratar de conseguirlo. Se fue al inframundo buscando conseguir a kill. Mira, viste que es como safe. Bien con el parry. Viste que es como safe ese downer. O sea, fue hasta abajo y aún así cuando trató de hacer algo a Dark Shield no pudo. Buscando castigar con Fair. Logra rezar. Sin mucho problema, Young Link. Poniendo complicado otra vez a Mewtwo ahí en la orilla. Logra ponicharle con el recovery. Ya está alcanzando. Buena opción. Al final, LG Teleport ahí. Logró salir relativamente, entiende. Tratando de pescar esa kill con ese fair. Exactamente. Pero logra en la segunda vez que lo trata de hacer. Y ahorita estamos ya en last of the situation en este game. Forzando con, usando proyectiles, forzando el shield para buscar el grab. Sí, no, perfecto. Muy, muy bien. Me está gustando cómo está desarrollándose este game. La verdad, ya se está poniendo bastante interesante. Solamente que 0% ahorita en Majestic. Vamos a ver si Chrisby logra buscar cómo está. Lo está ahí. Aguantó. Ahora está atrapado. Ahora se atrapó en la izquierda. Sí. Ahí está. Back in there. Ya estuvo ese nerd. Qué bello. Qué bello ver cómo gana un nerd una partida. Lo vamos. Un poquito ver a los links. Lo vamos. Bueno, ahorita vimos este set bastante, bastante explosivo. Que venga el ganador. Majestic Souls jugando excelentemente este set. Muy, muy bueno. Que venga Majestic aquí a darnos su opinión mientras se prepara el siguiente. Siguiente game. Interesante. A pesar de estar dos stocks de desventaja, siempre quedaban empatados los juegos. Sí, no, imagínate. Honestamente es un muy, muy, muy buen set. Qué onda Majestic. Qué cuenta. No puedo sacar. Ya ganando el primer set. Ya ganando el primer set. Esa matchup yo siento que es algo a favor de Youngling. La veo más bien, pero algo a favor de Youngling. Pero sí da miedo porque la ventaja de Mewtwo es demasiado aterradora. ¿Verdad que sí? ¿Se siente incómodo jugarle a Mewtwo cuando estás en desventaja? Sí, es muy incómodo porque igual Mewtwo es algo rápido, te puede como perseguir. En sí, el Shadow Boat cuando está completamente cargado, también hay que jugar neutral diferente porque es muy fuerte y come los proyectiles. Al igual que el Confusion, que también me los regresa. Uy, también, fíjate que esa opción no vi que Crisby la usó en este set, ¿verdad? Sí, sí la usó, solo que yo estaba como jugando alrededor de eso y le estaba punished las veces que lo hacía. Sí, entonces, pero la cosa es que Mewtwo, igual Mewtwo es bien fácil de combiar, es demasiado grande y es muy liviano. Sí, es demasiado liviano. Sí, es demasiado liviano. Esas dos cosas en combinación son muy malas. Sí, no, y honestamente me gustó bastante cómo estaba jugando un buen wall. Le tenías ahí, o sea, no en el air, sino cerca de la orilla. Siempre logras hacer esas conversiones, que sea con la flecha o con el boomerang a fair o a upper. Bastante, bastante sólido. Me gustó tu juego. Hubo un momento que parecía el desembarque de Normandía con esos proyectiles. Hubo como 60 de daño que se comió en Mewtwo. Que boomerang, bomba, flecha y todo en la esquina derecha de Carlos. Es el Mewtwo queriendo, como sea, cruzar la playa y el asedio no lo permitía. En ese último stock hubo un momento que estuvo como casi un minuto y medio ahí en la lado derecho. Solo esquivando, luchando por su vida en Mewtwo. De como 40% a 170%. Y yo dije, pues, pucha, este chavo sabe qué onda con walling off ahí. Yo creería, yo creería que, ahorita que lo dijiste, el peso de Mewtwo, Mewtwo siendo ligero, creería yo que es una ventaja para Young Link. Porque una debilidad que he visto, la única debilidad que me parece de Young Link es que le cuesta matar. Y hay veces va viviendo el oponente hasta 160, pero yo terminaba matando en 110. Sí, es que en sí, lo de que mata tarde de Young Link es cierto. Sí, puede matar como en promedio más tarde que otros personajes, pero la cosa es que con Young Link te lleva a esos porcentajes demasiado rápido. Como me han visto así en este set, entonces, el daño, el damage output de Young Link es estúpido. Entonces, en sí que mate más tarde como que no importa. Es justo, es justo. Ajá, es justo. Mami se balancea. Es para balancear. Entonces, pero, ahora, mata tarde, pero Mewtwo como es liviano y es fácil que se coma eso. Me favorece. Entonces, agarras todo de lo que... Profit, profit para... O sea, agarras todo de combiarlo, todo de hacerle daño rápido y no tiene que lidiar con que tarden en matar porque Mewtwo es liviano. Exacto. Entonces, así pasa en esta, macho. O sea, porque, por ejemplo, vieron que en el primer juego a Chrisby como me quitó la primera stock en muy bajo porcentaje y entonces yo rápidamente lo devolví a que sea Iven. Sí, por eso mismo, porque hago daño fácil y luego lo mato rápido. Entonces, por eso siempre que tengo una lid yo digo, no importa, solo con unos cuantos combos. Sí, solo ocupaba una conversión, hay unos strings de tres, cuatro interacciones y ya lo alcanzás. No, y honestamente notamos que solamente en el primer game realmente Chrisby tuvo una ventaja al principio del game. Luego te adaptaste y después de ahí todo el game tuviste, todo el set, perdón, tuviste vos esa ventaja, la lograste mantener bastante, bastante sólido como jugaste en este set en general. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Gracias ahí por los comentarios. Muy bien jugado ese set estuvo muy bueno y creo que me están hablando sobre una pequeña pausa comercial ahorita. En breve volveremos. En breve, con un break, ya regresamos banda. Gracias. Gracias. Gracias.